INTRUSOS Les apuesto chiquillas que si les nombro a Constanza Piccoli inmediatamente se les vienen a la cabeza imágenes como estas Pero las distintas áreas dramáticas constantemente ponen a prueba a los actores Connie por estos días ya no es la niñita de seres infantiles Hoy con 23 años se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su carrera Debe representar a una madre de un niño de 7 años en la teleserie 20 añero a los 40 Si mamá separada, bueno no ha sido, fue como obviamente para mi me gusta porque es como un desafío Como tomar estos personajes que no van a acorde tanto a mi edad, pero yo feliz Sin duda una interpretación que no debe ser nada fácil para una joven como Connie Considerando que ella aún no es mamá y menos es una mujer separada ¿En qué se habrá inspirado esta linda cabra? Bueno, ha sido bien complicado, o sea un personaje difícil de afrontar Ya que no soy mamá ni tengo nada muy cercano como de donde agarrarme Solo mi sobrina que es lo que más me ha agarrado en este tiempo Como para poder tener esa conexión especial que tiene una madre con su hijo Además al guatón al que hace mi hijo Andrés lo conozco hace muchos años Entonces como que ya teníamos esa conexión desde mucho antes y se me hizo un poquito más llevadero Pero la verdad es que es un desafío completamente porque me tiraron de mamá, así de una Pero bien, lo he pasado súper bien Y claro, haber sido parte de exitosas series que se quedaron para siempre en nuestra retina De todas maneras se estigmatiza a estas chiquillas Otro ejemplo de ello es la glamorosa Vestalak Quien bien supo desmarcarse del personaje de niña Y hoy figura como toda una fashionista y la invitada número uno de los eventos sociales Claro, como que igual ya crecí, tengo 23 Como lo de bacán fue cuando tenía 11 años, era muy chiquitita Entonces en verdad la gente todavía me ve un poco con eso Porque aparte tengo una cara de cabra chica que no me la saca nadie Pero está bien, está bien que también me vean haciendo otras cosas De personajes de distintos tipos, no solo más grandes Como hacer cosas distintas Todo un desafío que tiene a Connie olvidándose de seguir siendo el adolescente o el estudiante Pues al parecer la ficticia vida de grande llegó para cárcel Pero creen ustedes chiquillas que es un error darle papeles de adulto a actrices tan jóvenes